El presidente Duque, en el discurso de posesión del pasado 7 de agosto, planteó que se daría un plazo de 30 días para evaluar cómo venía el proceso con el ELN y definir si la mesa continuaba o no continuaba. El 8 de septiembre dio unas declaraciones al respecto y le voy a decir la apreciación que tenemos sobre esas consideraciones, apoyándome en un refrán muy popular en Colombia que dice El armadillo subiéndose a una palma de coco dijo Ni me subo, ni me bajo, ni me quedo aquí. En eso podría sintetizarse el estado actual de la mesa según el gobierno actual. ¿Qué hemos planteado como Ejército de Liberación Nacional? Estamos por la continuidad del proceso, estamos por la continuidad de la mesa, seguimos firmes en la búsqueda de un acuerdo de paz, seguimos comprometidos plenamente con la búsqueda de la solución política. Traemos un proceso con el Estado a través del gobierno anterior. En ese proceso acordamos, hemos acordado el diseño, la arquitectura de la mesa, del proceso de diálogo, aspectos importantes en ese diseño, en esa arquitectura. La mesa, los protocolos, la agenda que es algo especial, la participación de la comunidad internacional, la participación de la iglesia, la bilateralidad. El año pasado acordamos un cese al fuego bilateral temporal nacional por tres meses, que terminó el 9 de enero de este año. Esos y otros más son pilares de lo que hemos construido. ¿Qué estamos planteando nosotros? Cumplir los acuerdos. Que este gobierno cumpla los acuerdos que ha hecho el Estado y que el proceso continúe en base a lo que ya hemos construido. ¿Qué está planteando el gobierno? El gobierno, de una manera unilateral, está planteando unos condicionamientos que están por fuera de lo acordado. Y con eso está catapultando el proceso. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Hombre, si hay algo que ajustar, sentémonos, hablemos, y lo miramos entre los dos para mejorar, porque todo se puede mejorar, lo que traemos hasta ahora, y avanzar en algo que clama el país y que puede contribuir positivamente al futuro de Colombia y del continente. Vamos a construir un acuerdo de paz. Pero el proceso es un proceso para acordar salidas, no es un proceso de sometimiento de la insurgencia. Queremos generar a través del acuerdo otras realidades en Colombia que permitan que la violencia no siga siendo el elemento principal para hacer política. Y ello se logra si las clases dominantes dejan de ejercer la violencia como la han ejercido hasta ahora para desarrollar la política. Queremos buscar unas situaciones que inhabiliten la lucha guerrillera, que modifiquen aquello que la originó en Colombia y que la sostiene aún en Colombia. Y en ese sentido, le digo una cosa, es cambiar, sí, hay que cambiar de los dos lados. Del lado del ELN se cambia en el sentido de buscar, de desarrollar otros caminos como expresión de unas aspiraciones populares. Pero del lado de ellos también se tiene que cambiar como expresión de las clases dominantes. O sea, las dos partes tenemos que crear otras condiciones en el país. Pero esto no es simplemente el que desaparece la guerrilla pero todo sigue igual. O sea, que lo único que ha cambiado, que cambiaría es que ya no hay guerrillas, pero que todo el resto sigue igual. Pues, por ahí se dice que el que va marcha de primero lo pican las avispas y el que va después tiene que ver si sigue el mismo camino para que lo piquen o pega la carrera para el otro lado. Entonces, lógico, lo que está pasando con el proceso de las FARC incide en forma importante para la mirada del ELN al igual que incide en la mirada que está teniendo muchos sectores del país sobre las cosas. que hay algo que es determinante y es que se está incumpliendo. El Estado está incumpliendo lo que ha firmado, lo que ha pactado. Las clases dominantes están incumpliendo lo que pactaron para desarrollar la paz. Y hay una regla que es la regla clave en cualquier proceso, en cualquier acuerdo y es que las dos partes deben cumplir. ¿Qué está pasando en Colombia? La clase dominante, las élites dominantes una vez más están están desperdiciando la oportunidad o están mancillando la oportunidad que hay en estos años de avanzar hacia una situación de paz y hacia nuevas realidades en Colombia. pero ellos son los responsables ellos son los responsables porque están incumpliendo porque no cumplen con la palabra. En el 2017 acordamos y es algo histórico con el gobierno con el gobierno un cese al fuego bilateral nacional y temporal. Eso ha sido un gran logro. Con el gobierno que terminó hace poco estábamos a punto de lograr un nuevo acuerdo de cese bilateral pero el tiempo pero el tiempo no dio para lograrlo. Teníamos todavía unas distancias que hacían difícil acordarlo en ese momento pero estábamos trabajando y hay un buen avance para lograrlo. por lo tanto en este gobierno lo que planteamos es trabajemos un cese bilateral démosle continuidad a lo que hemos traído y desarrollemos este proceso sin todos los los ruidos que genera la guerra y llevándole un alivio a la población más afectada por este conflicto. Eso sería muy positivo y al igual que con el gobierno anterior pues el proceso mismo va creando hechos nuevos hechos positivos que van mejorando la situación del país. Bueno esperamos que el presidente Duque no llegue a esa torpeza y el presidente Duque y los intereses que él representa. El centro democrático que es el partido del expresidente Uribe y que también es el partido del actual presidente en todos los años anteriores se opuso radicalmente a los procesos de paz que se estaban desarrollando e incluso en una de sus convenciones uno de sus líderes dijo que si llegaban al gobierno iban a ser trizas los acuerdos pero la realidad del país hoy no los deja quizás proceder en esa forma hay un un movimiento cada vez más creciente cada vez más fuerte que respalda los procesos de paz que pide que se cumplan los acuerdos que pide que los procesos continúen que lleguemos a otra situación en Colombia esas voces cada vez van cogiendo más fuerza en la opinión y como le decía anteriormente en las elecciones en la segunda vuelta de las elecciones que acaban de pasar un 42% votó por la por otras opciones de país por la continuidad de los procesos de paz y por transformaciones en un sentido muy genérico pero representa otra opción otra otra realidad otra aspiración y le termino diciendo esto en esa segunda vuelta todos los partidos del establecimiento apoyaron al centro democrático apoyaron la candidatura de Duque todos y eso representa ahí se aglutinó todos todos los los sectores políticos que respaldan las clases dominantes por el otro lado y eso es algo muy positivo en Colombia nuevo se agruparon sectores diversos pero que están buscando otros caminos para Colombia eso es alentador y es muy positivo en el ELN hay como es normal diversidad de opiniones diversidad de posiciones nos unifica el tener una misma línea política nos unifica el tener unos eventos democráticos que definen las conducciones de la organización entonces en la medida en que tenemos diversidad de posiciones pues esas posiciones concursan esas opiniones concursan en espacios democráticos nosotros realizamos un congreso hace tres años y ahí definimos lo que estamos haciendo ahora cuando se llega a una definición todos tenemos que marchar en esa definición en las definiciones mayoritarias o unánimes así podamos tener otras opiniones y hay un momento una coyuntura en la que se puede percibir hasta donde se actuaba unificadamente en el cese bilateral que acordamos el año pasado se puede constatar que todas las estructuras del ELN estuvieron sujetas a las decisiones que se tomaron por parte de la dirección nacional y cumplieron a cabalidad con el cese que se había acordado en estos momentos también acaba de darse algo concreto la dirección planteó que íbamos a proceder a las liberaciones de unos militares y policías retenidos tanto en el departamento del Chocó como en el departamento de Arauca y las estructuras ya cumplieron con con esa orientación entonces si hay diversidad de opinión pero a su vez actuamos con una sola decisión y con como un mismo hombre en las cosas gruesas de la política